Y los que siempre han querido, porque ha sido un reto aprenderlo, porque lo intentan y se les olvida o se les complica, le pregunto a nuestros invitados, ¿por qué hay a quien se le facilita y a quien realmente le cuesta mucho trabajo el dominio del idioma inglés? Bueno, yo creo que es dependiendo las capacidades de cada persona, pero un punto sí bien importante por lo que se te puede dificultar es porque no dejas de pensar en español. Son dos idiomas distintos que tienen diferentes estructuras, entonces cuando empezamos a tratar de hablar en inglés o continuar una conversación en inglés y estructuras primero en español y luego tratas de traducir, ahí es donde se complica todo esto. Entonces, para empezar, como una primera sugerencia es, pensemos en inglés. Así es, piensa en inglés. Todo, todo. Si pienso ahorita en unos huevos estrellados, los pienso en inglés. Así es. Sí, sí, de hecho, la clase de conversación que tenemos va muy enfocada a eso, que dejes de pensar en español y empieces a pensar en inglés y aunque te equivoques, aunque empiezas a estructurar mal, sí, no le hace. Hay que perderle el miedo. Yo creo que también mucho es miedo, porque hay gente que tiene muy buena gramática y a la hora de hablarlo se traba, se complica increíble, pero es por miedo a pronunciar mal, a estructurar mal, entonces hay que aventarse y olvidarse de que te vayas a equivocar. Por eso están los señores que cuando se toman unas copas, ya empiezan a hablar en inglés, ya les da pena. Es el desinhibidor por excelencia. No necesitas tomarte una cerveza para que empieces a dejar fuera esta vergüenza. Hay que admirar a los extranjeros que llegan a México y que como pueden, sin vergüenza, empiezan a pronunciar las palabras que a veces no son, a conjugar oraciones que no tienen pies ni cabeza, pero acaban haciéndose entender. Y creo que a nosotros en México nos falta liberarnos del qué dirán y atrevernos, porque solo así es que vamos a poder mantener una conversación como lo mencionabas. Christopher, tú tienes ya la experiencia de enseñar el idioma a quienes hablamos español. ¿Algún otro truco como el que acabamos de escuchar? ¿Es qué? ¿Algún otro truco? ¿Agregamos algo más además de pensar en inglés? ¿Qué necesitas para empezar a hablar en inglés? Ah, bueno. Algunas palabras son más comunes. Es la primera cosa, aprender, ¿sí? Como, hello, how are you, frases básicas, ¿sí? Vamos entonces a aprenderlas. O sea, ¿se fijaron? Pues vamos hablando. Eso es lo segundo. Lo primero es pensar en inglés. Lo segundo es, háblalo. Así, las frases que te sepas. Y si ahora quieren participar los niños y niñas que ya saben hablar algunas palabras en inglés, son bienvenidos a nuestras líneas telefónicas. Incluso por la sala de chat pueden entrar y escribirnos. Además, vamos a tener con esta participación la oportunidad de que se lleven unos boletos para el teatro. Aprovecha entonces. Así hacemos nuestro programa el día de hoy de clases de inglés. Christopher, si estamos en vacaciones o en el verano, estas frases de conocer, de convivencia, ¿cuáles podrían servirnos más? Tal vez algo como de dónde eres o where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from, Christopher? I am from Baltimore, Maryland. Oh. En otro lado. Muy bien. Very well. Very nice. Very nice. Exceptional. Exceptional. Ahí están, vayanlas apuntando. A veces lo que nos falta es vocabulario. Precisamente, ¿no? Te quedas en el hello, how are you, y ya. Porque no tienes nada más. ¿Qué más podemos agregar a un hello, where are you from, how are you? Es muy común preguntar, what do you do? O es como trabajas o estudias, ok. What do you do? What do you do? Estudias, trabajas, ¿a qué hora sales por el pan? A ver, cuando los niños están en las albercas, se preguntan sus nombres. Ah, sí, claro. What's your name? What's your name? Acabas de hacer, además, un acento. Entiendo que, bueno, de cada lugar, si nos están escuchando, en Texas tienen su acento, en Baltimore tendrán el suyo, en Nueva York. Aquí en el mismo país nosotros distinguimos estos acentos. Pero es fácil que, a pesar de esto, entiendas una frase como, what's your name, aunque digas, what's your name, no importan los acentos. ¿Es no importan los acentos? Ah, sí, no, no, creo que no. Es, es, no. Muy bien, entonces, anímense a decirlo. ¿Qué otra frase ya cuando pasaste el, pues sí, me llamo Grecia, y tú? Y ya te contestó el otro. Mi nombre es, o me llamo así, y ya, ya pasamos de estas cuatro frases, hello, how are you, where are you from, my name is, Claudia, and what do you do? And what do you do? Es muy común preguntar eso en Estados Unidos. Puede ser que ya sepamos las, las preguntas, pero las respuestas, ¿cómo respondes a un what do you do? ¿Qué tal que eres enfermera? ¿O qué tal que eres estudiante? ¿Cómo empiezas? I'm a student, I'm a teacher. Y también, ¿en dónde? I'm a student at Vancouver, or I'm a teacher at Vancouver, language center. Muy bien. Bien, y te preguntarás sobre dónde, el where are you from, te habla de dónde vives o de dónde vienes. And where do you live, where do you come from? Entonces, bueno, ahí ya tenemos otra. Está el de dónde vienes y dónde vives, y en dónde estudias, porque puede ser que digas, I'm a student, pero entonces ya tienes la oportunidad para preguntarle, ¿y en dónde estudias, no? O en qué área, ¿sí? O es como, ¿qué carrera? Es tu carrera, sí, es muy importante. Muy bien. ¿Qué tal que ahorita con niños en casa hacemos un ejercicio en donde los espacios físicos, como muy familiares, la cocina, el baño, las recámaras, el cuarto de los niños, nos puedes dar algunas palabras de vocabulario que puedan ser útiles, o algunas acciones. Por en casa, por ejemplo, cocina es kitchen, baño es bathroom, cuarto es bedroom, y también jardín es garden. Pero, ¿qué tal que nos vamos con las acciones? Cuando un niño le dice a su mamá, mamá, me voy a meter a bañar, ¿cómo se lo puede decir? Mother, I need to go to the bathroom. Que eso jamás lo vamos a escuchar, las mamás. Más bien, la mamá es la que le va a decir al niño, niño, métete a bañar ya, hoy, desde el sábado no te bañas. Bueno, ¿cómo le dices al niño, niño, métete a bañar? ¿Cómo? ¿Cómo le dice al niño? Disculpe, estoy aprendiendo todavía. ¿Es que? ¿Cómo le dice a la mamá al niño que se mete a bañar? Go to take a shower. ¿Esto es la madre para el sábado? Uh, go take a shower, now. Oh, now, ese acento de autoridad. Mamá es siempre jefa, ¿no? Eso. Ya me cayó bien, Christopher. Claro, la mamá es la jefa. Entonces, aquí sí es importante el acento. Aquí es importante, sobre todo, que te des a entender. ¿Cómo le dices que además de que se bañe, take a shower, now, se laven bien las orejas y las rodillas? Las rodillas. Wash your ears and wash your knees. Uh-huh. Sí, sí. Nada más así. ¿Ya ven qué fácil, señoras? Wash your knees, wash your ears. Wash your face. Es muy importante aquí. Es muy importante, dice, atrás de las orejas. ¿Cómo se le llama atrás de las orejas? Get behind your ears. Wash behind your ears. Wash behind your ears. A ver, una mamá, una mamá que ahorita pase, por favor, al aire y que nos diga cómo es que sus hijos también han aprendido inglés gracias a que ella les habla inglés. Creo que esto es básico, el aprendizaje en los primeros años por imitación. Yo creo que es, pues, una de las grandes ventajas de muchos, ¿no? Además, siempre los niños cuando aprenden antes de los 10 años otro idioma, nunca se les va a olvidar. Sí, eso es regla. Cuando empiezan desde chiquitos a hablar inglés, nunca se les va a olvidar. Hay muchas mamás y papás que no les quieren hablar inglés a sus hijos porque ellos consideran que el nivel de inglés de ellos no es al 100%. No lo hablan completamente y entonces prefieren no confundir a los niños porque también es cierto que puedes aprender los errores. Pero aún así, ¿tú recomiendas que se avienten? Aún así, sí, yo creo que sí. La cosa es aventarse y quitarse los miedos de hablar el idioma. A ver, Edith, en la sala de chat, por www.radiomujer.com.mx, dice, yo nunca he podido aprender inglés. Pues aquí tienes otra oportunidad, ¿eh? No está de más que acudas al Vancouver Language Center. Vancouver Language Center. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan? Bueno, el método que tenemos es de British Columbia. La escuela, de hecho, es una sucursal de Vancouver English Center que está en Vancouver, Canadá. Lo que nos permite tener este programa. Y entonces van intercalando conversación con gramática. Sí, así lo que vas aprendiendo en gramática lo vas aplicando en conversación. Y, bueno, a nosotros nos ha funcionado muy bien este programa porque van avanzando, digamos, uniforme lo que es gramática y lo que es la conversación. Además, bueno, tenemos profesores nativos del idioma, aquí como Chris, que eso ayuda mucho tanto a escuchar otras pronunciaciones, porque pues tenemos maestros de varios lugares. Entonces, aprender lo que decimos slang o cómo se habla en la cotidianidad el inglés. Y, bueno, es más relajado el ambiente. Entonces, eso hace también como que se suelten y dejen de sentir esta como regla, ¿no? De estoy en la escuela. Pues aquí nos vamos a quedar. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Quieres aprender inglés? Pues entonces sintonízanos. Estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y volvemos. 10 con 34, a mis amigos de Austin les invito a llamarnos. Yo sé que ustedes ya han adquirido el idioma, que lo han practicado, lo hacen todos los días. Y que, bueno, también es cierto, en ciertas regiones de los Estados Unidos, cerca de las fronteras, pues siempre se da esta mezcla. Y están quienes no hablan español o quienes no hablan nada de inglés y, sin embargo, lo entienden perfectamente, ¿no? Y siguen hablando en español. Están los que ya combinan y hablan la mitad de español y la mitad de inglés. Están a los que ya se les está olvidando el español. Un saludo a nuestros amigos. El teléfono directo en cabina desde Austin es el 512-215-4909. Aquí en México, puedes llamarnos por una línea nacional sin costo, que es 01800-727-5420. De hecho, tengo la línea telefónica. ¿Patty? Sí, ¿verdad? Patty. Patty, vamos a platicar con Patty. O Patty va a platicar con nuestro maestro el día de hoy, Christopher. ¿Cómo estás, Patty? Hola, muy bien. Gracias. Hola, Patty. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Tú eres de las que sí hablan inglés? Fíjate que lo he estudiado y lo hablo, pero me falta mucha práctica. O sea, sí. ¿Quieres practicar ahora con Christopher? Pues bueno, vamos viendo a ver qué tal me sale. Pues sí, Christopher. Es, uh, mamá, uh, Patty. Oh, bienvenido de verte, Patty. Bienvenido de verte, también. ¿Qué haces? Mmm, I, I'm, I have to, ay, tú animarte, animarte. ¡Nadie te está oyendo! Ok, I'm going to have a breakfast. ¿Un cumpleaños? No, a breakfast. Oh, a breakfast. A breakfast, sí. What are you making for breakfast? Mmm, a milkshake. A milkshake? A milkshake with fruit. That's quite a breakfast. Yes. What kind of fruit are your... Oh, fruit. Um, apples and banana. Very good. Milk. Uh-huh. Very healthy. And oatmeal. Wonderful. Do you have children, Patty? Yes, I have, uh, one children. Yes. And what's your child's name? It's Ian. His name is Ian Trail. Uh-huh. And how old is Ian? And ten years, and the next Monday? Oh, he has a birthday very soon. He, 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 he has a ten years old. ¿Quieres preguntarle algo para ti? Porque ahorita lo que, que es lo que nos sucede. Si nos preguntan, pues contestamos lo que nos acordamos y como podemos. Pero a veces no nos atrevemos a hacer nosotros una pregunta porque no sabemos si está bien formulada. Tú pregúntale cómo te salga. Y ahorita vemos que te responde. Ok. ¿Puedes preguntarle, oye, cómo le puedo decir a los niños esto? O cómo puedo preguntar. ¿En español lo hago la pregunta? Puede ser. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, este, bueno, sí sé, pero a veces no sé cómo estructurar la frase. ¿Nos ayudarías? Necesito que te apures y pienses lo que te estoy preguntando. Necesito que te apures. Y me contestes lo que te estoy preguntando. Y me contestes lo que te estoy preguntando. Siempre lo ando apurando al pobre. ¿Puedes ayudarnos, Christopher? Sí. Es una madre que quiere atención de su hijo. ¿Atención? Ajá. Así que ella quiere preguntar. Ella quiere preguntar. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta, Patty? Necesito que pienses y me contestes lo que te estoy preguntando. Ah, sí. Sí, digamos que más que la pregunta, lo que quieres es llamarle la atención, ¿no? Sí, y que me conteste en inglés porque él no quiere practicar conmigo. Ok. El problema es que el niño no quiere practicar su inglés con su mamá. Sí. Y ella quiere, así que ella quiere atención de él. Ajá. Y ella necesita decirle, hey, hey, escucha. Soy tu madre. ¿Ándale? Ahí está. No, bueno, sí nos va a servir, ¿eh? Christopher nos va a servir a las mamás. A ver, entonces, ya escuchaste con el listen up. Es una manera de llamar la atención. Ajá. Sí. Escúchame. ¿Ok? Escúchame. Muy bien. Está muy bien. Ahora, lo que seguía era que tú quieres que él te confirme que te está escuchando. ¿Cómo era la frase? Ponme atención, algo así, ¿no? Ponme atención, o sea, además de... Contesta. 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 Contesta es bueno. Mi madre siempre ha dicho, I gave you life, I can take it away. Sí. Con razón. ¿Le entendiste, Pati? No, es que lo hablo muy rápido. ¿Eh? Lo hablo muy rápido, ¿no? Que lo hablas muy rápido. Ah, sí. ¿Puedes repetirlo? Sí, perfecto. I gave you life, I can take it away. Sí. Híjole, no, bueno, es que esas mamás, este, los Estados Unidos... Bueno, ¿qué decimos? Es una broma, es una broma. No, no es cierto. Bueno, aquí las mamás en México podemos ser chantajistas. Sí, algo así. Sí, porque es... No ves la televisión. No te voy a dejar ver la televisión. Ah, a ver, ¿cómo le dices? No vas a ver la televisión si no me haces caso. You're not going to watch television. ¿Y qué? Si no me haces caso. ¿Sin qué? Si no te pregunto atención, ¿cómo la ven? Sí, si... O si no te pregunto atención, puedes... No puedes ver la televisión. Si no te pregunto atención, no puedes ver la televisión. Si no te pregunto atención, no puedes ver la televisión. ¿Cómo la ven, eh? ¿La apuntaste para ti? Sí, sí, sí. La tengo registrada en mi mente. Sí, perfecto. Ahora, lo... Podemos pasar hacia la parte linda. ¿Cómo llevas a tu hijo? Que aunque tiene 10 años, yo estoy segura que todavía lo chiqueas y le haces cariñitos a la hora de la... De dormir. De dormir. A ver, Christopher, ¿puedes ayudarnos? Algunas palabras cariñosas... ¿Cariñosas? Que les podamos decir a los hijos. Ah, sí, sí. Además del I love you, por supuesto. Claro, claro, claro. ¿Cómo se dice? Like pet names. Sweetie, honey... ¿Cómo cariño? Sweetie, honey, teddy bear. ¡Lesson! Teddy bear, listen. Ahí está. ¿Te gusta, Patty? Sí, sí. Bueno, pues vamos a aprovechar el teléfono para otras llamadas. Muchas gracias y felicidades por animarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ten un buen día. Tú también, Patty. Bye, bye. Pueden platicar con Christopher. Los niños y las niñas también. Y bueno, entiendo que todos en el Vancouver Language Center hablan inglés. Sí. Ahí entras y hablan inglés. O sea, la secretaria te da los informes y todo en inglés. Sí, claro. Bueno, claro, hay quien llega básico y bueno, hay que darle las instrucciones básicas, ¿no? Pero sí, todos hablamos inglés. De hecho, la regla ahí es English only zone. Ah. ¿Cómo sabes en qué nivel de inglés estás? Porque tú dices, bueno, ¿quién habla básico? ¿Qué tal que ya pasaste el básico, pero tú todavía sientes que no? Bueno, se les hace un examen. Todavía sientes que ya puedes mantener una conversación y a la hora que te preguntan la segunda, ya no sabes qué hacer. Se les hace un examen de ubicación de gramática para saber cómo andan en gramática y también tienen una entrevista con el director de estudios para ver cómo andan en conversación, porque no siempre es el mismo nivel que manejas en gramática como en conversación. Entonces, estudiantes que ya han estado en otras escuelas o que ya antes han estudiado el idioma, bueno, no tienen que empezar desde primero. Se hace un examen de ubicación y se les acomoda en el nivel real que tienen para que de ahí en adelante empiecen a avanzar. Dime una cosa, ¿tienen adultos estudiando por primera vez inglés o bueno, o por segunda o tercera? Pero el caso es que cuando niños no lo aprendieron, no se les dio, como el caso que nos decía Edith, y que se atreven, porque me queda claro que hay valor para hacer eso, se necesita valor. ¿Qué entran a aprenderlo? Sí, claro, tenemos muchos grupos de estudiantes ya adultos, ya que son mamás, papás. Sí, claro, sí, sí, aquí lo dice uno de los profesores que bueno, lo recibe hablando a veces básico y se sueltan y empiezan a hablar bien. Sí, claro que se puede aprender ya siendo adulto. Muy bien, ¿qué es lo que cuesta más trabajo? Escuchar, hablar, leer, escribir. Creo que es gramática, ¿no? Puede ser gramática, digo, yo como alguien que aprendió el idioma, escuchar. De repente escuchar era lo más difícil por la diferencia de los acentos y porque a veces en el libro te dicen una estructura y luego cuando te enfrentas al idioma, pues hablan slang, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces es como nosotros hablamos español. Sí, como sucede con la gente que aprende español. Siempre yo creo que lo mejor es enfrentarse al idioma. Si les decía, la escuela viene de Vancouver y tenemos vaicas para que se vayan a estudiar a Vancouver, Canadá. O sea, si hacen seis niveles sin reprobar tienen derecho a una beca para estudiar inglés un nivel allá y créeme que avanzan increíble, increíble porque pues te enfrentas al idioma y tienes que, muchas veces en la necesidad es cuando aprendes un idioma. Bueno, que nos digan nuestros amigos de Austin que se fueron muchos desde México y que ante esa necesidad, pues... Sí, seguro, ante la necesidad de encontrar el trabajo, de comunicarse, pues empiezas a hablarlo. Aunque es cierto que cuando llegas a un lugar donde se habla español, como es el caso de muchas de estas ciudades en los Estados Unidos, te vuelves flojo y ya tampoco quieres aprender. Los hijos, las segundas y terceras generaciones son las que empiezan con más fuerza hacia un nuevo idioma. Y algunos ya tienen el inglés y se van sobre el francés, alemán y muchos otros. Christopher, ¿hablas otros idiomas? Ah, solamente inglés y... ¿Y español? Estoy aprendiendo español. ¿Te estamos entendiendo perfectamente? Estás en un programa de radio. Pásame. Es más rápido, es más rápido que inglés. Eso sí. Me parece. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Christopher a hablar inglés. Son las 10 con 49 minutos. ¿Nos puedes ubicar, Christopher, que es hoy maestro de inglés aquí en el programa, los diferentes acentos que podríamos escuchar para que distingamos que sí, todos están hablando inglés, solo que, bueno, vienen de diferentes regiones. Por ejemplo, tú vienes de Estados Unidos, pero mencionabas hace rato que suena distinto. Ah, sí, sí. Una frase, la que tú quieras. O frase, ¿en cuál acento? En el que tú quieras. ¿En cuál acento? En el centro, el centro de Estados Unidos. En el centro de los Estados Unidos, los personas hablan como este, en este acento. No, pero en inglés. Pues, si escucháramos tan claro en español, también la gente de una ciudad como la ciudad de México, comparado a quien está, no sé, por ejemplo, en Aguascalientes, mucho más relajado, ¿no? Es más tranquilo, y la persona que está en México, en la ciudad, estás acelerado, tienes presión, que es lo que se escucha ahorita con los New Yorkers. Ah, sí. ¿Qué pasa con los del sur? En el sur, en los Estados Unidos, es más lento, generalmente. Por ejemplo, people in the south, they be taking a time to pronounce their words like a sweet layer of honey flowing over a mama's baked pie, fresh in the morning. And we do grits down there in the south. We do us up some grits. Vaya que sí los puede imitar. Estoy segura que puedes imitar a un British. Oh, sí, los ingleses. La cosa sobre los ingleses es que hablan muy rápido y hablan con una sola dicción y intentan muy, 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 no decir algo algo raro. Oh, perdón, no es inapropiado. Oh, querido. I mean, sí. Oh, ¿podrías, perdón? Así que, bueno, podríamos incluso aspirar no solo a hablar inglés, sino a hablarlo en el acento en el que sea necesario. Ah, sí. Pues. Mi acento favorito, de hecho, es de Boston, ¿conoces? No conozco Boston. Ah, sí. Pero cuando vaya lo voy a reconocer porque ya me vas a decir ahorita cómo hablan el inglés en Boston. Ah, sí, había una presidenta, Kennedy, era de Boston, y President Kennedy often talked like this. In the Boston accent, you don't pronounce the letter A, and you get really frustrated over things like Harvard and Yard. ¿En serio? Sí. De hecho, hay una llamada en YouTube de Kennedy cuando él es muy, muy enojado con alguien. General, I want you to take that man. I want you to send him to Alaska for all I care. Yeah, that silly, silly guy over there. Ahí está. Cuando vayamos, entonces ya, o si alguien te habla, sí ya vas a saber que es de Boston. Sí. Aquí lo interesante es, pues no importa el acento que sea. ¿Se quiere animar alguna mamá, algún niño? Ofrecíamos hace rato las líneas telefónicas, y está abierta nuestra sala de chat para que también, por supuesto, puedan. Tuvimos un problema, como es habitual, por desgracia, en la cabina con la máquina, la computadora que tenemos. Saludo a Ricardo, a Sandy, a Marilena, a Joanis, a Helen, a Grecia, a Edith. Bueno, anímense, muchachos, no me dejen sola, porque bueno, ya estás en la playa, por ejemplo, ¿no? Quieres ir a comer, y qué tal que estás en otro país, cómo pides de comer. Hay quienes, este, pues llegan con una fotografía de la hamburguesa y dicen, yo quiero de esto. ¿Cómo es una manera apropiada de pedir en un restaurante que te traigan la comida? I would like a hamburger, please. Repitan todos. Ah, sí. I would like a hamburger, please. I would like a hamburger, please. A hamburger, please. A hamburger, please. Y luego ya te quedaste con la hamburguesa, pero pues no tienes nada con qué pasarte la hamburguesa. Necesitas something to drink. ¿Cómo lo pides? Sí, sí. Es importante saber, ¿hay Coke o hay Pepsi? Te van a cobrar los comerciales, Christopher. Pero aquí en México es Coke, ¿sí? Ah, sí, bueno. En realidad aquí en México puedes tomar agua de horchata, de guanábana, de Jamaica. Oh, qué rico. No tenemos esos bebidos en otro lado. ¿Verdad? Solamente cerveza. Qué lástima. ¿Cómo pides una cerveza? ¿Cómo qué? ¿Cómo pides una cerveza? Ah, may I please have a beer? I'd like a beer. Oh, también es como un modismo, a pint. Es como un vaso de cerveza. Ah. Tarros, sí, eso. En los lugares donde tienen la cerveza en barril. Pint. A pint. O es más común simplemente decir la marca, por ejemplo. Claro, claro, claro. Por ejemplo, por ejemplo. A barril. Dos barril. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hay un barril. Give me a Heineken. Christopher, le van a cobrar todos los goles a Christopher. Sí. A ver, Christopher. Bueno, pero ya nos fuimos al bar y estábamos con los niños, Christopher. Oh, discúlpate. Ay, perdón. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a los niños algo de tomar? Agua, este, jugos. Ay, perdón. ¿Cómo le hacemos para que los niños también coman algo saludable? Chocolate milk. Leche de chocolate. ¿Cómo pides para cinco niños leche de chocolate? ¿Podríamos, por favor, tener algo de chocolate de leche? O lemonade. También. O iced tea. O iced tea. Raspberry iced tea. Muy común es un bebida que se llama Arnold Palmer. Es medio limonada y medio iced tea. ¿De veras? Sí. ¿Cómo se llama la bebida? Arnold Palmer. Y es un nombre, Arnold Palmer. Sí, es un golfer. Ajá, un golfista. Ah, sí, sí. Es muy común por mediodía, por todos. A ver, antes de que se nos acabe el tiempo, actividades, para saber el nombre en inglés, si vamos a ir al parque y vamos a jugar, este, algunos juegos que tú sepas. Ah, sí. Como, en otro lado, béisbol es más común. No, pues eso ya nos lo sabemos. Fútbol. Cuando ustedes dicen fútbol, están hablando de fútbol americano. Sí, y también decimos soccer. Por el otro, por fútbol. Muy bien. O sea que no hay, este, estos que jugábamos nosotros, bote pateado, el stop. A ver, ¿cómo se llama? A los juegos de niños, como tag, es muy, muy popular. Ah, sí. Es muy popular, tag. ¿De qué se trata tag? Es cuando hay niños corriendo en todo y hay una persona que es it, y entonces necesitas. Aplastarlo, ¿ok? Ah, sí, eso. Ay, qué violentos. Tag. Es algo así como el, como el, como el, como el stop, ¿no? Sí. Niños corriendo y uno que es el que los va a perseguir. Oye, quienes se queden con las ganas para este verano, aquí Ricardo dice, yo quiero saber cómo decir, quiero ser futbolista y soy el mejor de mi equipo. Gracias, Ricardo. Aquí está la respuesta. Ricardo wants to know how to say that he wants to play football when he get older and be the best of his team. When I get older, I want to play football and I want to be the best player on the team. Ya lo apuntaste, Ricardo. Escúchalo otra vez. Again, please. When I grow up, I want to be a football player and I want to be the best player on the team. Bueno, el problema al escucharlo, al escribirlo o al hablarlo es que cuando es de un nativo decimos, a ver, fue muy rápido. Ay, perdón. ¿No? Christopher, vamos a bajarle dos rayitas a Christopher para que nos lo diga un poquito más lento y Ricardo lo pueda pronunciar porque dice Helen, what? Lento, ahí te va Ricardo. Es más, hasta lo puedes escribir. Ah, sí. When I grow up, I want to be a football player and I want to be the best one on the team. Lo padre es que con esa frase que nos acaba de dar Christopher, que es la famosa frase de cuando yo sea grande, when I grow up, ahí ya le puedes agregar lo que tú quieras, ¿no? When I grow up, I want to be a... An astronaut. Exacto. O vaquero. An old lady. An old lady. With cats. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cómo se hace la pregunta para los adultos? Hacérsela a los niños porque, ah, cómo nos encanta siempre andarles preguntando. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Como si no fueran ya ahorita algo. Pero, siguiendo con la tradición, ¿cómo se hace la pregunta para los adultos? Oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es muy común decir eso. Otra vez. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces la respuesta, Ricardo, Ricardo, ya, ¿te la aprendiste, Ricardo? When I grow up, when I grow up, I want to be a football player. And I want to be the best on the team. Eso, además le tienes que poner la actitud. Sí, claro. Chicos del Vancouver Language Center. Ah, es que sí, es que no era center. Era center. 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 ¿Es la manera de...? ¿Es la manera de...? ¿Es decir, quieres decir lo mismo? Hay dos diferentes maneras. Uno de Gran Bretaña y uno de Estados Unidos. Y en Canadá, usan de Gran Bretaña. ¿Pero quiere decir lo mismo? Es el mismo. Pero sí, hay muchas palabras como este, como teatro también. Ah, con razón. Siempre me vuelvo. El teléfono para que se puedan poner en contacto con ustedes, ya los pusimos en la página de Facebook. Es 3615-7074 o 3615-7075. Bueno, saludos a todos y felicidades porque tenemos aquí unos boletos del teatro. Los vamos a dar a las mamás del chat, ¿sí? Hoy la ganadora, ¿qué crees? Pues, ¿qué te parece si se los damos a Mónica? A Mónica que estuvo presente en el chat. Felicidades, ven por tus boletos. Hasta mañana.